Hola, buenas tardes, bienvenidos al Ponce. Comenzamos hablando del Festival del Porro que se está realizando esta semana en la ciudad. Precisamente durante 20 años se ha guardado la tradición de las gaitas y las cumbias en la Comuna 13. Grupos de gaitas, pitos y tambores, bailarines y orquestas se toman por esta semana el barrio Santa Rosa de Lima con el festival. Que promueve no solo los ritmos tradicionales, sino también la sana convivencia del arte y la cultura en la Comuna 13. El festival es un evento que se viene realizando hace 20 años en el barrio Santa Rosa de Lima. Surge como una iniciativa de un grupo de amantes de la música, de la cultura, del trabajo comunitario. Nos dimos cuenta que el porro era el ritmo más fuerte en ese sector y por eso nos pusimos en la tarea de posesionarlo y darle vida. Desde hoy se realizan encuentros culturales, académicos, desfiles y las presentaciones musicales que se extenderán hasta el lunes festivo. El día viernes vamos a tener el segundo festival de gaitas, vamos a tener varios grupos de gaitas, entre ellos vienen grupos de marinilla y cerramos con la orquesta Canto Arena, que es una mezcla entre lo folclórico y lo popular. Para el día sábado tenemos grupos de danza, parejas de baile y cerramos con la orquesta Frenesí. Porque este año la idea es hacerle un homenaje al natalicio del maestro Lucho Bermúdez, que se puede decir que es el padre del porro acá en el interior. Y para cerrar con broche de oro e integrar mucho más a los habitantes, el domingo se presentarán las bandas pelalleras y el lunes se reunirán en torno a los ancochos comunitarios y al festival de porro infantil. Así que a bailar durante todo el fin de semana. Y siguiendo con las recomendaciones para padres, destacamos la moda en zapatos y cinturones con bloques de color. Las ideas de regalo para papá continúan, pero lo importante es que luzcan a gusto y por qué no a la moda. Ahora los bloques de color también se apoderan del calzado, con propuestas deportivas para hombres modernos. Está inspirada en los años 50 y retomamos un poquito los deportes élite y los campos universitarios. Es una colección donde se mezclan demasiados colores, bloques de color y colores supremamente brillantes, que tenemos como tres colores fundamentales, el azul, el rojo y el verde. Podemos manejar los que son los bocacines, las ataduras, para un padre informal, para un padre supremamente descomplicado, pero que le guste arriesgarse a la moda. Agua marina, naranja, rojo, azul o fucsio, colores que pueden incluir en los cinturones. Son cinturones supremamente coloridos, tenemos la posibilidad de encontrar esa gama de color con la misma pinta y manejamos hebillas igual en el mismo color del cuero del cinturón. Pues eso es empezar a atreverse a la moda. Nuevos diseños en accesorios como billeteras, llaveros y maletines también están presentes para sorprender a papá en su día. Y en nuestros recomendados, arte en Santa Elena, eventos y el concierto de las chicas Bond. Continuando con las actividades culturales, el Parque de los Pies Descalzos realiza esta noche diálogo con los medievales. Una conversación sobre la historia y la filosofía y las concepciones medievales a cargo de Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel, amenizado con música clásica. Hasta el 22 de junio se realizará el Encuentro Nacional de Artes en Santa Elena, la muestra trae obras de teatro, cuentería, conciertos, exposiciones y artes plásticas. Y en el marco de Noches Boreal se presentará la artista argentina Tana Espinel, quien evidencia su amor por el antiguo sonido del blues delta del Mississippi y nos acerca al que podríamos llamar el gospel latino. Y estamos cerrando esta gira con el último concierto en Trilogía Bar, en el que vamos a presentar canciones de las más antiguas del blues, del gospel, algunos desarrollos un poco más modernos de blues eléctrico. La cita es esta noche a las 8 en Trilogía. El blues que nosotros desarrollamos es el blues más antiguo que nace en los campos de algodón, en esta función de lo afro, de los esclavos, con la música norteamericana. Mañana viernes se realizará el safari nocturno en el zoológico, una experiencia para que grandes y chicos conozcan la vida de los animales nocturnos como jaguares, perros de monte, dantas y zorros. Al finalizar el recorrido guiado, los asistentes se congregarán alrededor de una fogata y escucharán en la voz de los cuenteros relatos costumbristas y las historias de las especies. La cita es a las 7 de la noche. Consideradas como el mejor cuarteto de cuerdas, llegan a Medellín las Chicas Bond. Este grupo británico-australiano combina sensualidad, talento y música clásica con modernos sonidos pop. Tras 5 producciones, un disco de oro y el mantenerse en el lugar número 1 en listados mundiales, estas mujeres presentan los sonidos clásicos del violín y el cello con mezclas electrónicas. Sin duda belleza y talento en un show espectacular que se realizará mañana viernes a las 8 de la noche en el Teatro Metropolitano. ¡Suscríbete al canal! Así es, llegamos al final del postre. Gracias por acompañarnos y recuerden escribirnos al correo electrónico delpostre arrobahoratresnoticias.tv Nos vemos mañana con más información del entretenimiento aquí a la hora 13. ¡Feliz tarde!